Polo Polo anuncia que oposición tiene preparada moción de censura contra Francia Márquez como ministra de la Igualdad. La noticia fue confirmada en las redes sociales del parlamentario poco después de terminar la instalación de la nueva legislatura. Este 20 de julio se dio inicio a una nueva legislatura en el Congreso de la República. Este acontecimiento fue la excusa para que políticos de oposición y el gobierno se lanzaran huellas y propilieron discursos reivindicando sus respectivas convicciones. El representante Miguel Polo Polo intervino y como se esperaba arremetió sin filtros contra el gobierno. Según indica tanto el presidente Petro como la vicepresidente Francia Márquez abandonaron el recinto parlamentario tan pronto como Polo Polo inició su perorato. Definitivamente este gobierno está lleno de cobardes. No había terminado yo de dar mi discurso el señor Gustavo Petro y la señora Francia Márquez salieron huyendo como ratas y cucarachas de alcantarilla. Pero la verdad, así sea que la izquierda se altere en el Congreso y griten y quieran sabotear el discurso, dijimos lo que teníamos que decir y dijimos lo que el pueblo colombiano sentía. Dijo, posteriormente en un vídeo compartido en la red social X. En medio de la intervención de Polo Polo la bancada del gobierno comenzó a gritar pidiendo respeto. El mandatario trató de salir del salón debido a lo ofensivo de los comentarios. Cuando salió el jefe de estado sus partidarios comenzaron a gritar al unísono fuerza Petro, pero en oposición trató de apagar los cánticos respondiendo fuera Petro. Este hecho rompió con el orden y buen comportamiento que se evidenciaba hasta el momento. En Colombia hay un nuevo frente y se llama Frente Casa de Nariño, donde usted, Gustavo Petro, es el comandante. Un frente que es corto y sé de la masacre que están sufriendo hoy los miembros de la fuerza pública. En donde cuando los miembros de la fuerza pública ruegan por refuerzos a sus superiores bajo las ráfagas de las metralletas y de los fusiles de la guerrilla en el bosque. Ustedes, gobierno nacional, se tapan los ojos y los oídos, dijo el congresista en su intervención. Mientras los asistentes gritaban y el presidente se iba, Polo Polo continuaba atacando a la actual administración. Fue peor que la pandemia, dijo. Sin embargo, sus comentarios quedaron opacados, pues la atención se enfocó en los congresistas que se disputaban una competencia entre ellos para ver quién sonaba más duro. Moción de censura contra Francia Márquez. En otro trino, haciendo referencia a la acción de los funcionarios del Ejecutivo, anunció que la oposición está preparando un debate de moción de censura en contra de Francia Márquez en su rol de ministro de la Igualdad, entidad fundada en el gobierno actual como iniciativa de Márquez. Francia Márquez, fuiste en medio de mi discurso el 20 de junio, pero para las próximas semanas te tocará estar sentadita escuchando todo lo que tenemos preparado para ti en la moción de censura como ministro de la Igualdad que eres. See you soon, escribió. El congresista hizo una publicación en la que responde a varios de los detractores que lo acusaron de engrosero o provocador, dado el tono con el que asumió su intervención. ¿Grosero yo? ¿Ahora la verdad la quieren llamar falta de respeto? ¿Qué parte de mi discurso fue grosero? ¿Acaso no es verdad que el gobierno se comporta como un ponente criminal y se hacen los ciegos frente a la masacre que viven nuestras fuerzas públicas? Ahí están los videos y audios de cómo nuestros soldados robaban por refuerzos y estos nunca llegaron. Y luego sus cuerpos fueron sacados de una represa, escribía. ¿Acaso no son reales las cifras que el número de secuestrados, los masacrados, los niños reclutados y los guerrilleros desmoralizados? ¿Eso es falso? ¿Acaso groseríamos las cifras de crecimiento económico del país? ¿Quiénes me dicen que fui grosero a hablar el discurso de oposición? ¿O son unos tibios o son unos cómplices de Pedro? Falta de respeto en lo que este gobierno ha hecho con todo el país. Acá estoy firme y mientras Dios le permite seguiré diciendo verdades. Les guste honor a la izquierda y los tibios.